Disfrutando hoy domingo Christopher Christopher ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tienes ahí al lado? Un oso ¿Y acá al lado? Córrele para acá ¿Eso qué son papi? ¿Los pavo reales? Sí ¿Están muy lindos? Sí ¿Van a tocarlo? Van a tocarlo Mari Está muy linda Miren los cisnes Hola Mari Hola Cuidado se cae Téngase, téngase Papi, saluda a la cámara Te va a tirar Tírate, suba Tírate, tírate Hola papá Hola mi amor Chao 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 Miren Niño Miren María Está bonito el jaguar papi Vamos a seguir subiendo Un poquito más Vamos a seguir subiendo Allá hay un venado Mari Miren Christopher Christopher ¿Está lindo el venado? Sí, está el venado No, no, no No, no, yo, este Papi se va a montar en el hipopótamo ¿Este no está bajando? No, este es un hipopótamo Está muy lindo Ya no vamos a montar Ahí no hace nada Mari Está lindo el hipopótamo ¿Sí? Papi, está lindo el hipopótamo Vamos para el rinoceronte papi Sí Suba María Miren el rinoceronte Que me pasto Ay, sí está comiendo pasto el rinoceronte Va muy rápido el rinoceronte papi Sí Miren para acá los dos Mira La foto Uy, María está manejando muy rápido María, cuidado de sacar el caballo ¿No? Así, chucu, chucu ¿Cómo va a sacar el caballo? ¡Ejele! Chau amiguitos Pórtense bien Tamátos de football Y, bueno Ph Unfализ Formáticos de la serie Sí, en hecho Hay contenido para todos los minutos Así es carav Labour ¿Sí? 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 Gracias.